De todo un poco, muchos me tildan de loco Mientras poco a poco voy pegando los pedazos De este mundo roto, de todo un poco Muchos me tildan de loco Mientras poco a poco voy pegando los pedazos De este mundo roto, como de este mundo roto Estoy haciendo una obra de arte como la de Picasso Estoy abrazándote, sientes mi abrazo Estoy amarrándote, sientes mi lazo Estoy narrándote la vida y sus casos Estoy pregonándole a mi familia A los que me escuchan por esta vía Más que poesía Estoy quitándoles las malas vibras Estoy calentándoles sus vidas frías Certámenes de belleza Si toda mujer llega a ser una reina Pero primero es una princesa Y no es cuestión de lujo ni de darle riquezas Es cuestión de amar Con sutileza Con estas palabras liberaré a todos los esclavos Con estas palabras lucharé por mis hermanos Te mostraré todo lo logrado Y te explicaré que no importa Ni los centavos Vamos al cien por ciento Si Mi familia me regala el aliento Me dan vida si estoy muerto Me dan sonrisas cuando de alegría estoy sediento Carajo Hoy estás arriba Mañana estás abajo Así que cuida tus palabras Tómalo en serio No todo es relajo Me dijo mi madre con palabras sabias Hola Le dije a mi padre y me sonrió como siempre Me dijo sigue en lo tuyo Tú eres fuerte Nadie es perfecto Y en este cuento La vida vende oportunidades Y nosotros somos sus clientes Somos conscientes De nuestros actos Somos conscientes Que hay buenos y malos ratos Que entre nosotros Pelíamos como perros y gatos Y que al final Todos comemos Del mismo plato Muchos quieren hacer esto Pero no son sinceros Yo me enfoco en lo mío Con mis rimas persevero Si hay tristeza Con mis rimas me consuelo Música mi riqueza La que comparto con el pueblo Nadie gana el duelo Más si la lección que aprendemos Aprendemos cuando caemos Nos detenemos Con otros ojos vemos Lo que pasa Lo que pasa Cuando besamos el suelo Así que no me vengas Con que eres invencible Es la verdad La verdad que se escribe El tiempo cambia Y nos deja irreconocibles Pero sigue fuerte Y por siempre libre Pero sigue fuerte Y por siempre libre Y por siempre libre Y por siempre libre De todo un poco Muchos me tildan de loco Mientras poco a poco Voy pegando Los pedazos De este mundo roto ¿Qué? De este mundo roto De todo un poco Muchos me tildan de loco Mientras poco a poco Voy pegando Los pedazos De este mundo roto ¿Cómo? De este mundo roto